Bienvenidos. La Universidad Militar Nueva Granada les ofrece el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Si te interesa lo que está aconteciendo en el mundo, cómo ponerle solución a los conflictos nacionales e internacionales, cómo analizar y ofrecer políticas públicas, este programa es para ti. Mi nombre es Margarita Patricia Trujillo Vélez, yo soy la directora del programa y te invito a que, haciendo uso de la política de gratuidad que el Gobierno Nacional tiene para las personas y que la universidad implementa al 100%, te matricules. Más información en el enlace o en el código QR que encuentras aquí. ¡Gracias!